Ok, pongan atención, la posición primera, la posición de aquí, eso, muy bien, ahora vamos a empezar con mi, acuérdate que es paralelo, verdad, esta línea, o no, lo más paralelo que puedas, mi, mire niño, la, re, bien, sol, todo el arco, sin miedo, muy bien, Ahora, vamos a hacer, te han enseñado ligada, verdad, te han aprendido ligada, vas a hacer esto, ya, a la mitad del arco, Ya vieron, todo, ya, está un poquito desafinado, se está desafinando mucho, usted, ya viste, ¿verdad? A la mitad, a la mitad, ahí, cambia, Es un arcado, vas a ligar, es la misma nota, la misma arcada hacia abajo, ligada, todo hacia abajo, o sea, las dos primeras notas hacia abajo, las dos primeras notas, por eso son ligadas, Y el resto solo aquí, bien, bien, no te preocupes, claro, yo te digo, vamos nacimiento, ¿verdad? No, hasta la mitad, por ahí, Vamos del re ahora, a la mitad, vamos del sol al re, hasta la mitad del arco, sigue, ahora el re, hasta la mitad del arco, bien, del lado a mi, ¿ya viste? Te voy a enseñar una vez ligada, muy bien, una vez más, así ahora mismo, niños, ¿qué cuerda es esta, la primera? Abrenla, abrenla, abrenla Abrenla, ahora le figure a la mitad, bien, el re, siéntate en esta, vamos a pasar una por una, muchas gracias, vamos a pasar a ella, ¡Gracias!